¡Cumbia! ¡Cumbia! Para ti, para ti mi amor Para ti Después de mucho tiempo yo te viví Mira tu orgullo, cambio de ti Desde que te perdí soy muy feliz Ya lo sé Y tengo miles de amores Y cantando, cantando Ahora te arrepientes Ahora quieres volver Pero yo contigo Es solo cajándome Como dices Ahora te arrepientes Ahora quieres volver Pero yo contigo Es solo cajándome No más Mi amor Ahora te arrepientes Después de mucho tiempo Arriba las cervezas y arriba y arriba Música Ahora te arrepientes Ahora quieres volver Pero yo contigo Es solo cajándome Y las chicas cantando Ahora te arrepientes Ahora quieres volver Pero yo contigo Es solo cajándome Y las palmas Y las palmas arriba Y seguimos Es el poder de la cumbia Música Y vences Por siempre En tu corazón Música Música Pasito Pasito, pasito Pasito, pasito Hey, hey Ese pasito Hey, hey Con sentimiento Para ti, Perú Decepcionado Estoy tomando Me dejó Una herida en el corazón Y como dice Yo no sé Para qué Te lo entregué Mi amor Ahora estoy llorando Un, dos, tres, arriba Un, dos, más arriba Un, dos, más arriba Un, dos, ay, qué rico Así Música Se la sabe Se la sabe Cervecita mía Calma este dolor Quiero olvidarla Sácalo de mi mente Salud, salud Cervecita mía Calma este dolor Quiero olvidarla Sácalo de mi mente Música 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 Cervecita mía Calma este dolor Quiero olvidarla Sácalo de mi mente Cervecita mía Cervecita mía Calma este dolor Quiero olvidarla Sácalo de mi mente Música 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 Para ti mi amor Música Música Y la espalda arriba Y los brazos arriba Y la espalda arriba Música 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 Música